La alcanzó a recuperar Y entonces la tenía el jugador Vergara Ahora al pase, es hacia adentro para Belchior El lanzamiento, para dos, para dos, para dos Ah, no te lo doy Joder a Oscar Riaque, a Oscar Riaque la pleta Va a intentar Matute, viene el 10 Viene el 10 para jugar hacia adentro, para quién, para Belchior Va a girar para dos Ah, no te lo doy la pleta, viene con pelo Con pelo que va a jugar, la tiene con pelo Se va a animar con pelo para 3 La bomba Acá con ustedes, a Oscar Riaque Se viene a Oscar Riaque, a Oscar Riaque el individual de Matute Va hacia adentro, Matute, para dos Ah, no te lo doy Para el jugador de Echeverría, ahora deja para quién Para Oscar Riaque, a Oscar Riaque la pelota Va a intentar Oscar Riaque para Torpe Torpe que va para 3, para 3, para 3 La bomba Ahí le va a quedar al jugador Atlético Juega hacia atrás, va para 3, para 3, para 3 La bomba, la bomba Y la pelota Ahí viene Torpe, el hombre de la rasta Va a jugar hacia atrás, le va a quedar al jugador Atlético Se va a animar para 3, para 3, para 3, para 3 La bomba, la bomba, la bomba Ahí le queda a Oscar Riaque Oscar Riaque, Oscar Riaque, Oscar Riaque que deja Va a intentar el jugador Atlético Para 2 Toque, toque, toque Que va y para quien para Oscar Riaque Oscar Riaque la pelota Vamos a ver qué pasa Sigue el capitán Oscar Riaque Va a ir hacia adentro Para 2, para 2, para 2 Ah, no te lo doy Le va a quedar otra vez a la contra Para el equipo de Atlético Va para 2, para 2, para 2 Ah, no te lo doy Contra con el jugador con pelo Va a intentar ir hacia adentro Va a dejar hacia afuera para Jovanovic Jovanovic, a 3 La bomba La bomba, la bomba Ahora, la contra Es para Oscar Riaque Oscar Riaque que deja Va hacia adentro el jugador Atlético Va para 2 Ah, no te lo doy Vale Recontra con el jugador Atlético 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 Recontra con el jugador Atlético